Estoy aquí en Acapulco, aquí tengo un camión. Allá atrás hay otro camión. La ayuda sí está llegando, no digan que la están quitando, no es cierto, sí pueden mandar ayuda. No hay problema, nosotros hemos pasado camiones sin problemas. Yo llegué el viernes, amigos vinieron el jueves, ya pasamos varios camiones. Ahí tengo otro camión atrás. Estamos repartiendo toda la ayuda que podemos a nuestra gente y a la gente de aquí de Acapulco. No es verdad, yo no sé si robaron a alguien, como ves pasa, pero no vimos, vimos ayuda de la guardia, vimos ayuda de la marina. El problema está sobrepasado para quien sea, esto es una destrucción total. Acapulco está muy mal. Hay que ayudar a la gente, no detengan la ayuda, manden ayuda, no tengan miedo, el gobierno no quita nada, no se necesitan amparos, no se necesitan nada. Ya pasamos varias veces, como repito, y no hay problema. Acapulco necesita ayuda. Yo vengo llegando de Acapulco y quiero decirles que está abierta la autopista, que están abiertas las comunicaciones. Uno puede entrar por Viaducto Diamante, todo el Boulevard de las Naciones, toda la carretera hacia la escénica, la costera ya está abierta. Quien quiera ir a ver a sus familiares, a llevar ayuda, vayan, los ciudadanos, los empresarios, las personas morales, envíen ayuda. Necesitamos mucha ayuda en Acapulco. Esto no es una cuestión que se vaya a solucionar solamente con la acción del gobierno. Es una tragedia, una catástrofe de tal dimensión que nos necesita a todos actuando como sociedad para reconstruir Acapulco. Vamos a tener que reconstruir ahora en la nueva realidad del cambio climático global, porque van a seguir pasando estos fenómenos. Necesitamos mucha, mucha ayuda con urgencia en este momento. Agua, víveres, para tener condiciones inmediatas, para que la gente no esté desesperada. Esto se está satanizando, no es que haya saqueos, es que no hay mercado en este momento en Acapulco. No sirve de nada el dinero, no sirve de nada ir a una tienda, no hay nada que vender. Todo está buscándose, la gente está buscando cómo sobrevivir en este momento, cómo comunicarse con sus familiares. Entonces, si pueden ir a ayudar, ayuden. Necesitamos muchas manos en Acapulco. Les pedimos eso, a los medios de información que pasen esta información. Sí se pueden hacer cosas en Acapulco, sí se puede ayudar, sí se puede llegar. No es cierto que están deteniendo las despensas, no es cierto que están deteniendo la ayuda. Está pasando la gente, está yendo a ver a sus familiares, se están llevando a los familiares. Por cierto, hay una preocupación grande de muchas colonias que estuvimos visitando, entregando, por cierto, una, las primeras despensas que mandó la Cámara de Diputados. Y la gente está preocupada por el censo del bienestar, porque mucha gente salió de su casa, se fue a refugiar a otra casa, a otros lugares más secos o a otro municipio, a municipios vecinos, con familiares, con amigos. A la Ciudad de México muchos salieron y las casas están vacías. Y cuando pasan los servidores de la Nación levantando el censo, no hay nadie ahí. Y están muy preocupados. Tuve la extraordinaria oportunidad de platicar con la Secretaría de Bienestar y me dijo que no habría problema. Por favor, difundan que no habrá problema, porque este es un primer levantamiento, habrá más levantamientos, habrá módulos para los que no estuvieron en sus casas, para que puedan reportar los daños que tienen, las pérdidas que han tenido. En fin, el pueblo está movilizado en Acapulco. Por supuesto que hay mucho que hacer, hay mucha emergencia, pero esta es la primera fase. Después de la emergencia viene, obviamente, la limpieza, después viene la reconstrucción y vamos a necesitar de todo el apoyo. Ahorita mucha gente está enviando ayuda, ojalá que lo sigan haciendo las próximas semanas, que no se desanimen por las noticias falsas que ha habido en redes sociales. Sigan enviando ayuda, necesitamos mucha ayuda en todo Acapulco. Estamos aquí en el Aeropuerto Internacional de Acapulco y acaba de llegar hoy en Hércules con despegados víveres para las personas afectadas. Y es que la ayuda está llegando, pero las necesidades son muy grandes, al grado que Morena, PT y Verde han ofrecido donar un mes de su salario. Los diputados y senadores responden al llamado de la doctora Sheinbaum. Atendemos con mucho gusto la invitación de nuestra coordinadora nacional, la doctora Claudia Sheinbaum, para que las y los diputados, los legisladores en general, aporten un mes de su dieta para coadyuvar, apaliar los graves problemas que está teniendo el Estado de Guerrero, especialmente uno de los puntos animadores del desarrollo para el Estado, que es sin lugar a duras Acapulco. Por eso lo queríamos anunciar, lo vamos a hacer efectivo, conforme al mecanismo que en coordinación con los tres grupos parlamentarios y la dirigencia de nuestro partido lo haga efectivo, forma parte de los ingresos directos que tienen las y los diputados. Lo hacemos de manera solidaria, pero también de manera convencida. Y para ello le voy a pedir a mis compañeros coordinadores, han designado que mi compañera Karina, que es de Guerrero, que conoce bien los problemas porque es de allá, y nadie puede interpretar una realidad que no lo ha vivido. Se puede, de alguna manera, presuponer, juzgar lo que está sucediendo, pero quienes conocen y viven los problemas son los habitantes, los que residen allá, los que tienen familia, los que tienen un patrimonio, un trabajo, y le voy a pedir a Karina que ella nos exprese la posición del Partido del Trabajo. Gracias al coordinador Ignacio, agradezco a mi coordinador parlamentario, el profesor Alberto Anaya, y a mis vicecoordinadores, tanto a Reginaldo como Benjamín, que me den la oportunidad de dar este posicionamiento del Partido del Trabajo. A los medios de comunicación agradecemos que estén atentos a este anuncio que estamos realizando, y decirles a mis compañeras y a mis compañeros diputados del Partido del Trabajo, que estoy muy agradecida por dar su dieta de todo un mes para abatir los daños que han sucedido en Acapulco. Al llamado a nuestra coordinadora nacional de los comités de la defensa, la doctora Claudia Sheinbaum, sin duda alguna el grupo parlamentario va a dar su dieta de un mes. Y quiero pedirles, voy a aprovechar este momento que me están dando porque toda mi familia por parte materna viven allá en Acapulco. Y quiero pedirle la solidaridad a los medios de comunicación y a los grupos políticos que tenemos diferencias ideológicas, que no sigan utilizando este tema tan sensible para sacar raja política. Los que tenemos familias ahí y que crecimos en esas casas, hay un dolor profundo por la pérdida de todo. De todo es de todo. No es posible que ante la desgracia de los guerrerenses, de los acapulquenses, estén haciendo y manifestando este coraje que traen. Solo están utilizando este tema tan sensible para hacer un posicionamiento fatal que no abona nada. Las comunidades alejadas de los centros turísticos todavía en algunos lados no se está recibiendo el apoyo que se requiere. Sin embargo, sabemos que nuestro gobierno ha estado trabajando puntualmente para hacer llegar las necesidades que por el momento requieren las familias de Acapulco. Una de ellas es mi familia que se resguardó en ejido viejo y que lo han perdido todo. Todo es todo. Hay mucho dolor, mucho sentimiento, mucha desesperanza. Pero sabemos que con la solidaridad de las y los mexicanos, Acapulco se va a levantar y vamos a seguir adelante como lo hemos hecho en otros desastres naturales, como en el 2017. Y ahora puedo recordar que en el 2018, en esta legislatura, también aportamos nuestra dieta y que lo vamos a seguir haciendo siempre con la finalidad de ser solidarios con el corazón, no para tocar un tema político que ahorita no compete. Por eso vuelvo a insistir a los medios de comunicación que digan la verdad y que no estén utilizando el tema tan doloroso porque lastiman a las familias en lugar de ayudar o de apoyar. Muchísimas gracias coordinadores, muchísimas gracias por la oportunidad. Es cuanto. Muy bien, querida. Muy bien. Muchas gracias. Le voy a pedir por favor al coordinador del Partido Verde, a Carlos Puente, que él haga el posicionamiento del Partido Verde, de las y los diputados de este grupo parlamentario. Muchas gracias. Gracias, amigo. Muchas gracias, señor coordinador. Agradezco a los medios de comunicación el atender esta convocatoria que hacemos los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo, de Morena y del Partido Verde. Hoy vengo a expresar a nombre de todas las diputadas federales y todos los diputados federales que integramos el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de los Diputados, pero muy en especial de nuestros tres compañeros. La diputada federal Karen Castrejón, dirigente nacional de nuestro Instituto Político. La diputada federal Eunice Monzón y nuestro compañero diputado federal Edgardo Palacios, vicecoordinador del grupo parlamentario. Todos ellos guerrerenses. Quisiera comenzar por expresar toda nuestra solidaridad a todo el pueblo de Guerrero. manifestarnos ante esta tragedia que vive Guerrero y que vive México haciendo un llamado a la responsabilidad y a la unidad que siempre ha caracterizado a las mexicanas y a los mexicanos en este momento de crisis, en estos momentos de tragedia que nuestro país ha enfrentado en diversas ocasiones. Lo que hoy hacemos es un granito de arena que les reconozco y le agradezco a mis compañeras y compañeros diputados. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.